Hola amigos de Connecticut, lo que está aquí en mis manos es el Nokia Lumia 1520 Es el más reciente teléfono de la compañía finlandesa Que ostenta una pantalla de 6 pulgadas con resolución 1080p Y es quizá el principal atractivo de este teléfono Que es un atractivo bastante hermoso La verdad es que luce muy bien Windows Phone 8 dentro de esta estructura de diseño Y se ha sido dotada pues con una cámara de 20 megapíxeles Que tiene una función llamada Nokia Cámara Que es la herencia de Nokia Pro Camera Acá podemos ver su cámara con lente óptica también Carl Zeiss Que ahora la han llamado PureView Size Sin embargo sigue siendo el mismo tipo de óptica que se ha usado en otros dispositivos En sí, este teléfono es mucho más ligero En realidad se siente bastante ligero Tiene acabados diversos, de hecho tenemos este acabado plastificado Mientras que en el color negro que tenemos de este lado Utiliza plásticos reciclados También lo tenemos en material de color blanco Y ese color amarillo que están reseñando de este lado En general este teléfono quizá muestra todo lo que ha sido Lumia durante los últimos años Y es una gran presentación, es un gran producto Que vale la pena bastante echarle el ojo Así que pues en unos cuantos meses va a estar llegando a nuestro país Nosotros les vamos a contar que tal este teléfono Este es nuestro primeros minutos con él Así que pues más adelante les podemos contar nuestras primas impresiones Sin embargo queríamos que checaran el teléfono a un primer vistazo Yo soy Luis Arroyo desde Abu Dhabi Estamos en Conéctica Y pues sigan leyendo el blog para tener más información sobre todos los anuncios de Nokia